Míralo, dije él es un duro, y su guiar me escribe en el muro Tengo que bloquearla, tengo que borrarla, se pone intensa y puede dañarla Su guiar me mando solicitudes a mis redes, diciéndome que está loca y que quiere verme Que estoy demasiado rico, que ella quiere comerme, y que cuando puede verme Ella no te respeta, siempre me manda fotos de su tete Déjala, déjala, ella no te respeta, déjala, déjala, ella no te respeta Ahí va el venao, 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 venao con plata Venao, 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 venao con plata Aunque la lleva a Multiplaza eres manso venao, la lleva a Benny Hanna eres manso venao Venao, 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 venao con plata Señácalo, que ahí va el venao, búscalo en Waze, que ahí va el venao Búscalo en Instagram, que ahí va el venao Vistiendo ropa Gucci, míralo, míralo, míralo Miguel me mando solicitudes a mis redes, diciéndome que está loca y que quiere verme Que estoy demasiado rico, que ella quiere comerme, y que cuando puede verme Ella no te respeta, siempre me manda fotos de su tete Déjala, déjala, ella no te respeta Déjala, déjala, ella no te respeta Ahí va el venao, 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 venao con plata Venao, 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 venao con plata Aunque la lleva a Multiplaza eres manso venao, la lleva a Benny Hanna eres manso venao Venao, 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 venao con plata Esa gala a ti te tiene de bobolón, deja de estar comprando la huevazón Pero como tú te crees que eres Donald Trump, sigue pagándole botella de mochandón Míralo, di que él es un duro, y su guiar me escribe en el muro Tengo que bloquearla, tengo que borrarla Se pone intensa y puede dañarla O guiar me mando solicitudes a mis redes Diciéndome que está loca y que quiere verme Que estoy demasiado rico, que ella quiere comerme Y que cuando puede verme Ella no te respeta, siempre me manda fotos de su tete Déjala, déjala, ella no te respeta Déjala, déjala, ella no te respeta Ahí va el venao, 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 venao Venao con plata, venao, 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 venao con plata Ey, Yohanaqui, dile a Lucho que mande la lista a los venao con plata Ey, Daddy, esa lista la tiene DJ Bean Pregúntale a él Venao, 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 venao con plata